¡Hola a todos! Soy Dani, y estoy aquí, de nuevo en Minecraft, para traeros un nuevo análisis de un pack de texturas. El que hoy os traigo se llama Obost Rustic Pack, y se creó hace un par de años, a principios de 2011. Tras ser abandonado en la versión 1.0 por el creador original, el usuario Rustic Redemption tomó el relevo y lo ha mantenido actualizado hasta ahora. Como podéis ver, este pack de texturas es de 64 píxeles de resolución, lo que permite que los bloques y los objetos estén plagados de detalles. Como el creador original dice, este pack de texturas, dibujado a mano, está basado en la naturaleza y la fantasía, con formas relativamente redondeadas y con algunos detalles. Los colores, aunque vivos, no están demasiado saturados y todas las texturas tienen un toque realista y natural. Está disponible para la 1.5.1 incluyendo texturas para casi todos los nuevos bloques y objetos de esta versión, aunque todavía hay un par de texturas que deben ser actualizadas. Puesto que ahora Minecraft es compatible con texturas HD, no es necesario tener instalado Optifine o MC Patcher para poder usar este pack de texturas. Sin embargo, si queréis disfrutar de todo lo que ofrece, como las texturas aleatorias, sí que los necesitaréis. Y es algo que os aconsejo totalmente, ya que como podéis ver, hace que las texturas sean menos repetitivas y quedan realmente bien. Por último, comentaros que este pack de texturas está continuado por la comunidad, así que si se os da bien crear texturas, podéis ayudar a mantenerlo actualizado. Y eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Hacía mucho tiempo que no hacía un análisis de packs de texturas, y era algo que la verdad me apetecía bastante. Aún así no va a ser una sección muy habitual, pero de vez en cuando sí quedará algún vídeo de este tipo. Y nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!